Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy jugaremos I Did Not Buy This Ticket, o yo no compré este ticket, la demo, claro está, videojuego desarrollado por Tiago Rech con ilustraciones y arte de Lirio Ninochka. Al parecer estos dos desarrolladores son de Brasil, por lo tanto este es un videojuego latinoamericano. ¿De qué se trata I Did Not Buy This Ticket? Su corta reseña dice así, llora por los muertos, en esta breve historia de terror psicológico juega como un doliente profesional que viaja entre funerales, viaja en autobús de pesadilla cuyo destino depende de cómo elijas afrontar tus traumas. Bueno amigos bienvenidos y vamos a jugar I Did Not Buy This Ticket y empecemos de una vez. Bueno, aquí hay como ciertas opciones, así que entre todos los idiomas que hay opcionales no hay español, hay inglés, hay ruso, portugués, ahí está chino, coreano, pero no, 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 lamentablemente no hay español. Vamos a darle en New Trip a ver qué. Y esperamos entender inglés. Bueno, a ver. Candelaria, las lágrimas que surgieron en mis ojos distorsionando mi visión. Ellas salen fácilmente o llegaron fácilmente gordas, aladas, lágrimas continuas. Como si, como si yo hubiera sabido el hombre, el hombre que mintió en el yo no sé qué antes de mí. Esta es la primera vez. Las lágrimas corren por mis mejillas. Ellas rascan, creo, pican, pero yo se resisto las ganas de rascar mi rostro, algo así. Yo sé que esto es más dramático de lo que parece, de lo que parece, de lo que se siente, mis emociones. Solo para mostrar. Yo estoy en completo control. Yo siempre lo estoy. Solo sé que estamos en un funeral. No sé si yo soy quien estoy dentro o quien tiene la perspectiva de quien ve al que está dentro. El hijo del muerto, algo así. Dice, todos van a casa. ¿Qué? Dice esto, esto fue suficiente por la, esto es suficiente, esta es la, esta fue suficiente actuación. Yo tengo para decir. No puedo decir. No puedo decir. Yo no. Yo no, yo no, yo no, que el precio. O llamar a tus amigos sobre. Hablar de tus amigos sobre mí. Ay, no sé. Voy a decir esto. Ajá. Estás bromeando, ¿correcto? Yo quiero decir que tú entiendes que esto no es como... ¿Qué? Uy, estoy súper mal de en inglés. Entonces no estoy entendiendo muchas cosas. No te ves como tú quieres. No sé. No sé. No sé qué es lo que hice bien. Pero sí, sí es el hijo del señor que está muerto, ¿no? Es lo que yo entiendo. Y sí, tú... Emocional... Rola tips. Tenía una mala relación con su familia. Como si fuera pregunta, ¿no? Pregúntale esto. No fue todo una cama de rosas, ¿no? Tú lo notaste solo con ver a los otros aquí. Espero que su muerte... Que su muerte pueda crear algo de... Alguna oportunidad de reconciliación entre nosotros. Como habla a nivel de la familia, ¿no? Algo para unir... Para que nos una. El hombre está hablando de su hermano. Tal vez, observando a un extraño llorar. Él pueda... Ellos... Tocaría... Sentirían algo en sí. Creo que es lo que dicen. Ah, es que a nosotros son de esas señoras que nos pagan por llorar. O es mi impresión. Antes de que te vayas, déjame preguntarte algo. ¿Cómo tú aprendiste a ser tan espontáneo o algo así? Eso no es una profesión común, para hacerte franco. Dice, yo... Todo lo que puedo decir es que en esta vida... Algo así como de caminos... Como caminos... Que uno no espera, ¿no? O no puedo responder eso. Mejor no respondamos. No. Yo no... Tú no... Tienes... Bueno... Yo quiero... Yo busco ser un artista, algo así. Sí. Aquí yo estoy. En un traje y una corbata. O sea, que él quería ser artista, perdón. Vistiendo mi uniforme diario... Para trabajar... Para trabajar para el... No sé qué, my father... Ah, para velar a mi padre, algo así. Sí, claro. Olvídalo. Olvídame. ¿Sí? Forgive me. Aquí está el dinero. Gracias. Ah, o sea... A nosotros no se dan como contratados para llorar en ese funeral. Es decir, no es su trabajo realmente, sino como un hobby. O sea, que le gusta como hacerlo, ¿no? Un hobby. Bueno, hay que entender que este juego es como una novela gráfica, si se dan cuenta, ¿no? Es como tipo novela gráfica. Novela interactiva, más bien. Dice, mucha gente no va a muchos funerales. En poca parte de su tiempo, algo así. Es una atmósfera opresiva. ¿Nunca nadie me lo ha preguntado, algo así? Dice, la pregunta, la pregunta, ¿cuál pregunta? Mantener la distancia profesionalmente. No pienso... Yo no creo... No pienso de algo durante la ceremonia. Mantener la distancia. Algo está timbrando, pero no le puedo dar clic a algo. Dice, oh, sorry. Yo pienso que el celular está sonando. Sí. Lo está. ¿Y qué va a contestar? Yo no necesito mirar. Si conozco... ¿Qué? Es conocer a quien está llamando o a quien está llamando. A ver... No responderé el celular. No responderé el celular. Solo me salen tres opciones. No responderé el celular. No. Yo tengo... Otra jornada de trabajo. Y estoy lejos de ahí. De aquí, de allí. Necesito ir ahora. Así que nos vemos después. Pues... Claro. Por favor. De nuevo, gracias. Sí, es como una persona que le encargan como entre comillas llorar y pues le pagan por eso, ¿no? El bus debería estar... El bus debería estar aquí, algo así. Esto será un largo viaje. Tan largo para... Para tomar un pequeño sueño. Espero. Esa es la pregunta del quien... Del quien te me han dado dolor de cabeza. No pensar sobre eso. ¿Dónde está el ticket? Yo... Debería... Revisar mi número de silla. A ver... ¿Qué es esto? Finger Grau. ¿Qué pasó? La silla 0, 0, 0, 0. Eigen Grau Line. Yo no compré este ticket. Silla 0, 0, 0. Tal vez un error en el sistema. Pero si llegara el bus. ¿Qué tal si llegue el bus? Ja. Sería muy loco. Ah, el bus está aquí. Llegó el bus. Vamos a ver. ¿Qué nos espera en ese bus? Con el... La... El ticket 0, 0, 0. Silla 0, 0. Estilo de dibujo, ¿no? De arte. Ah. ¿Este es el bus? Ah. Es como extraño. ¿Qué es esto? Dice. Necesito llegar al funeral en la mañana. ¿Sí? Entonces al final lo cogemos, ¿cierto? Abordar el bus. Ah, el sonido que sonó fue como cuando uno sube el bus, ¿no? Las escaleritas. Conductor de bus. Buenas noches, señorita. ¿A dónde nos dirigimos en esta noche tan oscura? Algo así. Yo no compré este ticket para este bus. Llegaste tarde. Yo me dirijo a donde el bus está... Se dirige. ¿Dónde? Voy a decirle que no compré el ticket. A ver qué pasa. Oh. Sí, sí, sí. Eso ocurre mucho. No se preocupe. El bus y yo... ¿Iremos a donde usted necesite ir? Por favor, tome su silla. ¿Qué? ¿Estaremos en pronto? Algo así. Estaremos... Ah. Arrancaremos pronto. Arrancaremos pronto. Listo. Ah, pero más gente se subió. Por lo menos no me siento tan inseguro. O insegura. Ay. Esta es ella, debe ser. Candelaria. Todas las sillas tienen número 0, 0, 0. Ah, ¿se dio cuenta de eso? Yo no me di cuenta. Yo puedo ver tres sillas vacías. Sentarse en la parte de atrás. Ah, no. Hasta ahora yo acabo de subir al bus y estoy viendo que todas las sillas tienen 0, 0, 0. Sentarse en la parte de atrás. Sentarse en el medio. Dice silla disponible en la versión full. Ah, o sea, me toca hacer esta. Porque como es la demo, en la demo me toca hacerme atrás. Ok, listo. Ahí. En mi silla. En esta silla de nuevo. Algo así en mi silla de nuevo. Este bus no es como los otros. Se siente como... Se siente como no se pudiera tun. ¿Qué será tun? Bien. Aquí estoy ahora. El funeral inicia pronto mañana. Iniciará pronto mañana. Yo tengo que... Tomar un sueño esta noche, algo así. ¿Qué más dicen? ¿Y qué? Ahí yo no puedo hacer nada que yo sepa. Allá. ¿Qué es lo que está diciendo? Como que no se ve bien el carro, algo así. Yo he viajado en peores cosas, algo así. El sueño viene, algo así. El sueño llega, el sueño viene. Ok, está dormida. ¿Qué hay que hacer? Ah, se durmió, se durmió, se durmió. A ver, ¿qué pasa? Yo siento como si alguien me estuviera observando. Ey, dice el conductor. ¿What? Ay, conductor. Usted no puede dormir aquí. ¿Usted no puede ser serio? ¿Esto es porque las sillas no se reclinan? ¿Es eso porque las sillas no se reclinan? Las sillas no se mueven. Ellas no se reclinan. Ellas están en la correcta y precisa distancia de cada una, entre cada una. Acorde a estándares específicos. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué? Yo no sé qué, así que por favor no dormir, algo así le está diciendo. Dormir es la razón por la que estoy aquí. Es una regla ridícula, voy a decirle. No puedes cambiar o, sí, como cambiar las reglas de la compañía. Esto no estaba ahí. ¿Qué? Esto podría no ser. ¿Qué? ¿Qué es lo que me está preguntando, hermano? Yo no sé lo que usted está hablando, yo tampoco le sé. Usted está en un error. Yo no sé qué, bueno, yo le digo de que no entiendo de qué está hablando. ¿Usted no sabe? No sabe, 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 no sabe. Pero yo lo veo. ¿Alguien está aquí o ahí? O sea, ¿cómo a mi lado? Yo no veo algo, algo así como... ¿Dónde está su ticket? O tal vez hay alguien también en sus maletas, pockets. ¿Qué? Este mal está... ¡Ay, Dios mío! ¿Para de ocultarte? ¿Hidden? ¿Para de ocultarte? Yo no estoy ocultando nada. Patearle... ¿Qué? ¿Patear las qué? ¿Las sillas? No puedo encontrar el ticket. Yo no puedo encontrar el ticket. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Normalmente yo no puedo encontrar el ticket. A ver, ¿qué pasa? ¡Ay, Dios mío! Creo que se vio a él lo pateado. Necesito salir de aquí. ¿Ya llegó a la casa? Sí... ¡Ah, no! Se metió al baño del bus. ¿Qué? ¿Qué demonios fue eso? Yo no recuerdo cómo llegué aquí. Entré en pánico. Este bus. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué? Bueno, se la hubo como las manos y eso. ¿Qué es eso? ¡Ah, se está viendo el espejo! Observa... ...esta cara. Está como diciendo que ya no se reconoce. ¿Algo así? Gracias por su viaje con nosotros, por viajar con nosotros hoy. Aquí alguien perdió esto en el bus un día o noche. Tú puedes quedártelo. Completa tu viaje en la versión completa de I did not buy this ticket. en abril del 2023. Nos vemos pronto. Ok, creo que es el final de la demo. Ajá, sí, 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 es el final de la demo. A ver, ¿qué he notado? El juego es un juego, un tipo novela visual interactiva, con un sistema de decisiones que asumo que afectan los diferentes viajes en la historia que se tomen. Ok, ¿cuál es la cuestión? Tiene un estilo artístico bastante particular, que yo sé que no es como muy común en los videojuegos, pero sé que a algunos les puede gustar. A mí me pareció interesante, más no puedo decir que ese estilo artístico me guste tan... No soy de los que me gusta precisamente este estilo artístico. El juego, qué bien, el juego ya salió en verdad en el 2023, o sea que ya se puede comprar, por lo menos sé que en Steam. Sin embargo, me preocupa el hecho de que se haya hecho en tantos idiomas, pero no se haya incluido el español, tristemente. Es una novela como para explorar mucho, opciones, finales, este sistema de discusión. Es muy buena para aquellos que no les gustan tanto los videojuegos donde haya que mover tantas cosas, sino que todo se base en decisiones y diálogo. Entonces realmente está muy bueno para este tipo de comunidad. Así que, bueno amigos, ya pudimos probar otro videojuego latinoamericano. Espero les haya gustado, no olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.